Hola, muy buenas chavales, soy Drygars y les traigo mi primer video de Smimes, espero que les guste. Me ha tocado, estoy jugando una movilidad de asalto y me ha tocado a Evo. Es un dios que manejo mucho, pero es entretenido, vamos a poner así como su mano 3. Bienvenido. Bienvenido. Muy bien hecho, señor. Voy a hacer tiempo y darle por el culito al enemigo. Vamos a ver qué se puede hacer. Tengo aproximadamente jugando año y medio de Smimes. Tengo un gran grado de habilidad. No es muy buena, no soy un pro, pero sí soy un jugador intermedio. A ver si está andando. He amado y mucho. Ya está ... któéch naturalmente te motivamos para hacer esto, player 3,2.... ¡Quaz, barato en masa! Y o es muy bonito! Vamos, po pierwsze. Cercais! ¡Vamos, barato en masa! ¡No! Venga, primer kill, nos va a caer ese que está filmando. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahh! ¡Fresh me bear down upon you! ¡Otroคน has destroyed a middle enemy beast! The communication of the occultural army la ultima el daño se va a ardear cuando el dedo se crea se va a ardear 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 se usa bien por eso que hay una movida llena se va a ardear voy a ardear y voy a ardear y voy a ardear pero tengo un buen 3 voy a ardear y 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 una victoria vamos primera victoria muy buena ah si y le falta 2 ah pero si ory jugo para que se fue bueno a todos chicos espero que les haya gustado los primeros 10 minutos del canal si les gustó si les haya gustado si les haya gustado chau chau Gracias por ver el video